¡Vamos! Ok Ok Raze ha llegado a un acuerdo con Isai Y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Thede Debo detenerlo Me da igual que esté loco Y que sepa que voy a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Mira, si el juego me dice que venga por aquí Yo... ¡Hostia! 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 Vale Ahora es... Esto es las 4 de la mañana ¡Hostia! 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 No pares, no pares, no pares, no pares, no pares. ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Ay no! Vale ¡A tu sufrimiento! ¿Por ahora uno? Tu mano no dice eso Considérate miembro de un club exclusivo ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club Pobre Crane, presa de sus emociones Consumido por el deseo de venganza Me da una rabia cuando no se engancha, tío Pobre Crane, presa de sus emociones Consumido por el deseo de venganza Devorado por el odio Esos sentimientos te hacen débil Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman Vamos, Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Le... Le he dado Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Oh, hostia Perdón Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Eh, sí Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Y esto es el jefe final Es que No conoces el sufrimiento Me parece Bastante surrealista, tío Yo te lo mostraré, Crane Sufrirás conmigo Total Sí Vamos No puedo resistirte Hazlo No me defenderé Mátame como mataste a Tahir Hazlo Te jodan, cabrón ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo No Me dejes así, Crane Demuéstrate Joder ¿Quieres callarte de una puta vez? Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos Si estuviera atrapado en Harlan Con esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor De decidir tu propio destino Dame el disco para que Harlan tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé Una muerte indolora Resístete Y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré Sí Está bien Toma Vamos Tú no eres el maldito ¿Qué te parece mi decisión? Gilipollas ¿Qué te parece mi decisión? ¿Qué te parece mi decisión? ¿Qué quieres? Raizia nos dijo que tenía los datos de científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del Ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Yo no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido quién es. Crane, ¿puede oírme? Soy Kandem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que no puede ser la cura. Sí, soy. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Previet. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Ok, pues mañana empecemos DLC. Ok, pues mañana empecemos DLC. Ay, es que cuando ha pasado eso, te lo juro, me he quedado yo con cara de... Es que ha sido cuando ha pasado eso, ha sido surrealista. Porque ha sido en plan... Ok. Ok. Eso ha pasado ahí y me quedo en plan... Sí. Vale. Yo qué sé, que me acababa de seguir. O sea, me sigue y lo primero que dice es... Hola. Hola. Eres de España, ¿verdad? Tómalo como un cumplido, bro. Tienes cara de argentino y yo. Ok. Ok. Bueno. Pues ya no hemos pasado el juego. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Lo estuve pensando, ¿eh? No.